Creo en la necesidad de pensar una agenda de reforma permanente, lo que yo llamé reformismo permanente. Hoy me quiero concentrar en estos tres ejes. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos, y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria, diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable, con una relación cooperativa entre nación y provincias. El segundo eje es favorecer el empleo. Creemos en el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. El tercer eje es el de la República y la calidad institucional. Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política o de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos.